Ok, aquí estoy haciendo mis parteles y les quiero mencionar algo. Miren, los parteles no valen ni 25 ni 30, deberían de pagar 50 y si eres de los que te gusta frontear, dale 100 porque esto es una obra de arte. Donatello, Marco Rangel, mira, se quedan cortos. La artesanía, esto es artesanía, artesanía de comida, artesanía, no se puede arreglar, así que miren, para bien el precio que es, sean buena gente con la gente que les hacen estas cositas contra, porque entonces pasa trabajo. Es la carita que yo estoy pasando trabajo, hace rato, hace rato, entonces hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y miren, yo tampoco soy una experta. Yo he aprendido así un poco de todo el mundo y de verdad, si ustedes saben de donde, de YouTube. ¿De quién? De YouTube. Ah. Ah, está Pipson, lo voy a hacer ahora que todavía es Pipson. Bueno, ya ahí lo dice. ¡Wii! ¡Viej ave! ¡ andale! ¡ViejC 양 duy! ¡Viej! Wiej! ¡Viej! ¡Viek! Pero ven Juv che��겠습니다 ¡Viej!